Hola, soy Alberto Uribe, profesional de la salud. En el video anterior vimos las salidas profesionales del farmacéutico. El día de hoy nos centraremos en la farmacia hospitalaria. Te voy a explicar qué es la farmacia hospitalaria, qué funciones tiene un farmacéutico dentro de este servicio y lo vamos a analizar a través del FIIR. Como vimos anteriormente, el FIIR es un proceso formativo, profesional, supervisado que tiene una duración de 4 años y que hoy veremos en profundidad para explicarte qué hace un farmacéutico hospitalario. ¿Qué es la farmacia hospitalaria? Es el servicio que se encarga de elegir, preparar, almacenar, dispensar, asesorar e informar tanto a profesionales como a pacientes y que generalmente depende de dirección médica. Ahora veremos la formación y las rotaciones que tiene el farmacéutico hospitalario durante el FIIR. Formación y rotaciones del primer año Número 1. Farmacia administrativa, con una duración de 3 meses. Algunas de las actividades que se realizan durante esta rotación son adquisición, recepción, conservación y almacenamiento de los medicamentos, gestión de stocks, inventarios, revisión de caducidades, entre otras. Número 2. Elaboración y control de formas farmacéuticas, con una duración de 3 meses. Durante este periodo, el farmacéutico tiene una formación en Técnicas galénicas, veas de administración, técnicas de envasado e identificación de medicamentos, excipientes de declaración obligatoria, gestión de fórmulas estériles y no estériles, y gestión de materias primas. Número 3. Información de medicamentos, con una duración de 2 meses. En este periodo, el farmacéutico tiene una formación en Número 4. Terapia intravenosa y nutrición artificial, con una duración de 4 meses. En este periodo, el farmacéutico tiene una formación en Procesos bioquímicos implicados en la nutrición artificial, Métodos de valoración del estado nutricional del paciente, Cálculo de los requerimientos de los nutrientes, Técnicas de preparación y control de dietas enterales y parenterales, Técnicas de administración y radioprotección. Ahora veremos las actividades que realiza el farmacéutico en su primer año. Validación farmacéutica Farmacotecnia Nutrición y mezclas intravenosas Preparación de citostáticos Dispensación de citostáticos orales a pacientes de consulta externa Dispensación de medicamentos a pacientes de consulta externa Centro de información de medicamentos y distribución por dosis unitaria Ahora veremos la formación y rotación que tiene el farmacéutico durante su segundo año. Número 1 Utilización de medicamentos y monitorización farmacoterapéutica con una duración de 4 meses Durante este periodo el farmacéutico tiene una formación en Sistema de distribución de medicamentos Manejo y dispensación de medicamentos de especial control Tratamientos farmacológicos de los principales procesos patológicos Factores que modifican la respuesta óptima de los medicamentos Parámetros analíticos y análisis de la prescripción Número 2 Farmacia oncológica con una duración de 5 meses En este periodo el farmacéutico recibe una formación en Procedimientos de trabajo en campana de flujo laminar Técnicas de reconstitución, dosificación y control Monitorización de efectos secundarios y prevención Técnicas de administración de citostáticos Tratamiento de soporte Terapéutica oncológica Terapéutica hematológica Y terapéutica del dolor Número 3 Rotación por atención primaria Con una duración de 3 meses Ahora veremos las actividades que realiza el farmacéutico Durante su segundo año de formación Sistema de distribución de medicamentos Interpretar y validar las prescripciones Monitorización farmacoterapéutica Dispensación a hospitalización Stock de urgencias Elaboración de mezclas de medicamentos citostático Revisión de protocolo oncológico Programación de días de administración Actividades propias de atención farmacéutica en atención primaria Y programas de seguimiento y adherencia en el paciente crónico Ahora veremos la formación y las rotaciones que tiene el farmacéutico durante su tercer año Número 1 Evaluación y selección de medicamento Con una duración de 2 meses Durante este periodo el farmacéutico recibirá una formación en Metodología de selección de medicamento Elaboración de guía farmacoterapéutica Métodos de evaluación y seguimiento de la selección del medicamento Y criterios de eficacia, seguridad, calidad y coste Número 2 Atención a pacientes de consulta externa Con una duración de 2 meses Durante este periodo el farmacéutico recibirá una formación en Identificar PRM y RNM Y métodos para potenciar la adherencia Número 3 Dirección y gestión del servicio de farmacia Con una duración de 3 meses En este periodo el farmacéutico recibirá una formación en Estructura y organización de un servicio de farmacia Técnica de gestión y organización Método para establecer un orden de prioridad racional en el desarrollo de las funciones Sistemas de planificación de las necesidades de espacio y dotación de personal Y sistemática para elaborar normas y procedimientos de trabajo Número 4 Rotación clínica por pediatría, ginecología y obstetricia Con una duración de 4 meses Ahora veremos las actividades que realiza el farmacéutico durante su tercer año Elaboración de guía farmacoterapéutica Elaboración de protocolo de selección Elaboración de informes técnicos y económicos Dispensación a hospitalización Investigación clínica Indicadores de gestión Indicadores de calidad Memoria anual de actividades Dirección económica y administrativa Monitorización de la farmacoterapia Atención a paciente en consulta externa Y monitorización farmacocinética Ahora veremos las rotaciones clínicas que tiene el farmacéutico durante su cuarto año El farmacéutico pasa por 4 rotaciones clínicas Que son farmacogenética clínica Medicina interna Cuidados paliativos Y urgencias Ahora veremos qué actividades realiza el farmacéutico durante su cuarto año Urgencia respiratoria Cardiológica y neurológica Intoxicaciones Seguimiento farmacoterapéutico a pacientes complejos Esquemas terapéuticos paliativos Técnica de genotipos Secuencia genómica Y polimorfismos Espero que esta información haya sido de tu agrado Si quieres saber más sobre las salidas profesionales que tiene el farmacéutico Déjamelo en los comentarios Gracias por ver el video ¡Gracias! és ¡Gracias!